¿Quién eres? Si debieras sincerarme y responder a mis adentros, si pudiera lanzar semillas al aire que llevaran mis recónditos sentimientos, si pudiera por un instante frente a tus ojos iluminarte de paz con el brillo mágico de este amor callado, ¿Quién eres? Aún no encuentro la respuesta. Autor Alfredo Pablo Espeche Tucumán, Argentina.